... ¿Qué andas eh? Kotonor! El Juuuuts... ¿Qué andas eh? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita voy, ahorita voy Estoy tratando de editar el título de... En directo, pero no me está dejando Ok, venga, a mis... ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿eh? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Hello, hello, hello Ah, sí, porque... ...por ti claro, por ti claro, ¿eh? Vamos a ver quién entra, ¿eh? Ahí le vamos. Lo que vamos a ver. ¿Tengo que hacer todo eso, no? Cuando no jugamos en PC? ¿Qué tiene que hacer todo eso? Continuar, pero si ya la terminé, ¿eh? Ven, que tengo las manos bien sonadas, ¿eh? Vamos a jugar las horas seleccionales y a ver qué. Desafía de suerte, siete oponentes. Desafía tu suerte contra una serie de oponentes teniendo modificadas de juego al razar con cada lucha. Uy. No, vamos con este. Vamos a ver aquí. Quiero jugar con este. Con este, Leatherface. Uf, mira, asesino, ¿eh? Vamos. ¿Quién es Leatherface, eh? ¿Tienes algo que decir? Uf. Está gordito, ¿eh? Está bien lento, ¿eh? Ha, 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 chido. Nice. Casi no me gusta el Leatherface, eh. Está bueno para mí. Es hora. Oof. ¿Qué es el finito? Ah, la, 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 la. Oof. Right, left, down, X. Venga, ven. Ha, ha, ha. Epico, eh. Nice. Casi Cage. Creo que me, creo que me van a ganar, eh. Creo que esta me va a ganar. Una motosierra? Qué sutil. Oof. No. 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 No, no, no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, left, right, down, right, left, right, down, left, left, right, down, right, eh. Oh. ¡Holy shit! ¡Fua! Ganó el Leatherface, eh. Ok, ok, ok Estaba chida esa, estaba chida De ahora Solo cariñoso soy, eh Solo cariñoso Soy Marlon, Marlon ¿Cómo estás, Marlon? ¿Qué me cuentas, broski? Buenas noches, bro Feliz martes, eh Feliz día de los enamorados, bro Ah, por eso no hay nadie en el directo, bro Todos andan Todos andan de encitas, bro Eso ¿Qué te parece, bro? ¿Qué te está pareciendo el directo, bro? Oh, me hizo el x-ray, bro Wow Nice, ok Uh, espérate ahora Sí me dejó Ajá Ajá Ajá, cierto Todos con sus parejas Y uno aquí Jejeje Saliendo del traja Sí, bro Para que veas, eh Así nos toca, eh Así nos toca, bro Ok, vamos a ver Ok, es Left, right, down, up Left Left, right, down, up No, no le pude hacer el finishment Ah, bro Se me quedó, bro No sé por qué no le pude hacer la fatality, bro Fatality Fatality Está loco este Leatherface, eh Pero eres su actual Tiempo Tres minutos con diecinueve segundos Vamos 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 a divertirnos Claro Roku ¿Qué onda, Roku? Feliz día de los enamorados, bro Feliz día de salvar en cine ¿Qué onda, bro? Fuck, eh Wow, bro La amistad, eh La amistad, la amistad, bro Claro, Roku, eh Mira, eh Ya me terminé el juego, bro Y ahora solo estoy jugando con los Ya lo terminé Y ahora solo estoy tratando de De Lo estoy tratando de Uh, fuck Wow, bro Wow, bro Eso, bro Ah, sí ¿Por qué he tenido problemas de instalarlo, bro? Y tienes estos personajes que estoy usando yo ¿O no? Uh Vamos a ver, vamos a ver Ajá Solo me faltan dos Borracho y Tania Sí, el capítulo de Jax Ahí fue donde vimos que me he dado el último El último directo, ¿no? Con el capítulo de De Jax Ok So, dice cerca Es Right Left Down Up Right Left Down Up Right Left Down Up ¿Por qué no me deja hacerlo, eh? Right Left Down Up Leatherface Este de Leatherface me da miedito, eh Está algo temeroso, bro Gracias por la reacción, broski A ver Hazlo más cerca o más rápido Ok, vamos a ver Uh, contra Jason En la sierra o el machete Hey, BigQuery Alexandria Escó Ver Chose Social Social Leather viktig O Social 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 Ob Social 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 Eso A ver, a ver si lo podemos hacer esta vez ¡Épico! ¡Épico! ¡Amigamos! Ok, vamos a ver otra vez Hello, hello César, gracias, gracias por seguir la página César, bienvenido al canal, bienvenido al directo Ok, eso es Right Right, left, down, up Right, left, down, up Right, left, down, up Lo estoy haciendo Right, left, down, up Bro, mira, down Lo hice, lo hice como dice, bro Pero no, y es el más sencillo, bro Saludos, César Bienvenido al canal, bienvenido al director, ¿eh? ¿De dónde te reportas, César? ¿De dónde te reportas, eh? Uh Desde Honduras, broski Desde el 504, ¿eh? Gracias, broski Espero que te... Uh, uf Espero que te esté gustando el directo, ¿eh? ¡Snyder! Bro, ¿cómo estás, Snyder? Dije, no, hombre, no Dije, hoy Anda con la novia, Snyder Dije Gracias, bro Venga, vamos Después de este Vamos con el predador, ¿eh? Estamos activos, ¿eh? Gracias, bro ¡Fuck! ¿Cómo nos comió, eh? Buenas, Snyder Dije, no, hombre, Snyder No Iba a llegar ahora Dije Se quedó dormido Snyder, ¿eh? Vamos, bro Me ganaron Primer derrota, ¿no? Fuck Vamos, vamos Mira, pues Aquí, César Jugamos de todo, bro Jugamos Uh, gracias, Snyder Jugamos de todo Mira, estamos jugando SpongeBob Estamos jugando Need for Speed Estamos jugando Mortal Kombat Estamos jugando Fortnite Jugamos de todo, ¿eh? No discriminamos Los videojuegos Aquí De todos los sabores Y todos los colores, bro Vamos, bro Critical Gaming Gracias por ese poderoso like Critical Gaming Bienvenido al canal Bienvenido al director Critical Gaming Ok Sí Por jugar con la Barbie ¿Qué Barbie? ¿Qué Barbie vamos a usar, bro? ¿Qué Barbie vamos a usar? Vamos Creo que hay como A ver ¿Se la hice? Sí la hice Se la hice, bro Uy Pura gasolina, ¿eh? Venga, bro Ok Es Right, left, down, x Right, left, down, x Ah, le puse Ahí sí Ahí sí fue mi error mí Ahí fue error mío, bro Porque la X la confundí con la X del PlayStation y no la A Ok, ok, dime tú Dime cuál usamos, Snyder Y yo la... Hijo, mira ¿A Tania? ¿Usamos a Tania o qué? Sí, bro Sí, bro Se me fue Será un placer Para, con esta la hacemos Me la desquito con la cariñosa, bro Vamos Uf 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 Vamos, bro Usamos a Tania o qué? Venga Eso, bro Mira, 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 mira Y aquí la matamos, ¿eh? Eso Ay, Roku Qué comentario más épico, bro Ey, ¿por qué me puse morado, eh? Muy sabio, bro Palabras Palabras sabias, ¿eh? Me está ganando, ¿eh? Me está ganando, bro Me está ganando, ¿eh? Ok, vamos Vamos a ver, vamos a ver, ok Sí Es Left, right, down, X Left, right, down, X Ahí está, venga Se las dedico, se las dedico, ¿eh? Welcome, welcome to the stream, guys Leatherface wins Fatality Como dijo la hija del profe de mate Sumamos las ganas, restamos la rompa Y el resultado lo echamos afuera Para que no se multiplique Una frase A ver, búsquense una frase Para todos los días De los directos Y la ponemos en pin Le vamos a dar like Y la vamos a dejar en pin La frase más poderosa ¿Qué les pareció ese fatality? ¿No? ¿Sí o no? Wow, no puedo que Lukeane No me haya pegado Uff Sí, bro Sí, la maté Uff Eso Vamos, vamos Asesino Venio de fuego Vamos, vamos Oof Oof Se la tengo que hacer, bro A ver, vamos con el otro fin de ser Espéreme Es Right, left, down, right Right, left, down, left Ahí está, eh Este es el otro No sé por qué el último no lo puedo hacer, eh Así que de ayer que no lo podía hacer, eh I don't know why I don't know why Leatherface wins Fatality Hay, 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 hay un mod de ese estilo a Snyder o no Si hay un mod así o no Gorro Siguiente oponente, gorro A ver, dígame qué cariñosamos usar, eh Muestra tu rostro, cobarde Show me your face, cobarde Vamos Eso, vamos Uff Uff Está Está haciendo trampa, bro Tiene más manos que yo Tiene, tiene más pies que yo, eh Uff Me agarró, bro F*** Cárate a Snyder Ahorita leo el comentario, bro Bro, lo maté con el X-Ray, bro Vamos, vamos, vamos Round 2 Para los mandingos, bro Venga, bro Uff Bien como gorro, ¿verdad? Cuatro manitas, bro Cuatro por diez No, cuatro por cinco son qué Veinte Uff F*** Quisiera hacer combos así, bro Que A ver Mira, bro A ver ¿Por qué no puedo hacer este, eh? So it's right, left, down, up Right, left Okay So it's Down No, it's Right, left, down, up Right, left, down, up Okay Uh, ahí está, bro Uh, ahí está, bro Que armamento tan primitivo Round 1 F*** Espera Vamos Vamos Dice Tres Tres Esa 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 Fatality Estuvo bien Padre, eh Aquí vamos ¿Listos? Aquí vamos Él me va a ganar, bro Me va a ganar Me va a ganar porque me va a ganar No hay manera que La bloqueo No es la bloqueo Venga A ver si le ganamos, eh Si le ganamos Con esa le ganamos, eh Quedó vivo, bro Hijo de eso Jajajaja Wow Vamos 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 Uff ¿Puedes creer, bro? ¿Me quitó mi sierra, bro? ¿O qué? Así nomás quedó, bro ¿Por qué no me hizo una fatality, bro? ¿Por qué no me hizo una fatality? ¿Por qué no me hizo una fatality? Vamos Vamos Let's go Muerte para todos Que armamento tan primitivo Sí, bro ¿Por qué no? Mamando Cher ¿Por qué? No O M M Si bro, ahorita le ganamos Ahorita le ganamos Ahorita le gano bro Ahorita le gano bro Wow Eso bro Eso bro Gracias Snyder por ese poderoso hermoso comentario que dejas en Youtube bro Vamos Uff Uff Creo que a este bro no le podemos hacer fatales tío bro Si me va a matar Uff Shinnok vence Vamos No bro Me la bloqueo otra vez Me la ganó dos veces bro Vamos vamos Aquí le podemos ganar bro Vamos bro Que si podemos bro Si podemos Basta Basta Vamos a ver la pequeña historia, bro Eso, bro Vamos a ver la pequeña historia, bro Venga, vamos Leatherface acabó con el viejo de extraño atuendo Puede que ahora, una vez muerto La bonita rubia que más cava chicle Se fijara en Leatherface Leatherface se puso su mejor máscara Y fue el campamento del ejército En el que se solía dejar ver a la chica Tuvo que rajar a varios guardias Y a unas cuantas amigas suyas Para llegar hasta ella Pero valió la pena Sacó la cara del viejo Que había guardado como regalo para ella Pero la chica no quería el regalo Y estuvo nada simpático Así que Leatherface la hizo pedacitos Para que Drayton pudiera preparar chile Entonces se quitó la máscara Y se puso a trabajar en la cara de la chica Si no se convertiría en su novia Podría ser suya de otra forma Épico, ¿eh? Como los peos Como los peos La gente se enoja si no son suyos Mira, bro Total de torres 850 mil puntos Ok, vamos a ver ¿Cuál es esta? Infinitos, ¿no? Hombre, nunca termina, ¿eh? Qué profundo Dice Desafío de fuerza 10 oponentes Participan en el desfile Cada vez mayor Esa sin fin, ¿no? Dice Sin morir Sin morir No, hombre, bro Vamos con la clásica Vamos a ver, ok Y ahora vamos con So ¿Hacemos Jason o hacemos el predador? ¿Con cuál? ¿Con cuál? A ver, díganme Díganme, díganme Jason o el predador Déjame comparto mi directo Díganme, Jason Ok El Roku dijo Jason Ok, déjame Jason Voy a compartir mi directo ahorita Y le vamos Tengo que siempre compartir mi directo Espérame, bro Denme unos 30 segundos Pero a ver Que dice la banda O échele un Volado Bro, en serio Hay Si habrá mods así Para poder poner cualquier personaje Que queramos Pero no sé cómo hacer Ese tipo de mods Si pudiera Los Si pudiera Los hiciera Pero no sé cómo Ahorita vamos Ahorita vamos Vengamos Espérame, bro Vamos, ok La va a dar No, no, no Espérate Impecable Luchador Vamos con luchador Vengamos A ver Cómo nos va Si Arruinaría La Pcebro Si me pongo A poner Esos mods Uf Ok Después de Jason Con el Ok Después de Jason Vamos con el ¿Cómo se llama? Uf Con el Predador Eso Intocable Intocable De Jason Uf Papá Vamos Eso Eso Vamos a hacer La Fatality Vamos a ver Fatalities Down Left Down Left Why Down Left Down Left Why Ah Ah Era lejos Era lejos Era lejos Manuelo Manuelo ¿Qué onda Manuelo? ¿Cómo estás? Broski Vamos Vamos Manuel Feliz día de los enamorados ¿Cómo estás? Broski Ese era Lo tenía que hacer Lejos Lo hice muy cerca Venga Saludos a los que están en Facebook YouTube y en Twitch Cracks Feliz día del Salvalentín Doler Era lejos Bros Sí No me había dado cuenta Pero ahorita se lo hago a este Sí Bro Ya la otra semana Bro Ya la otra La otra semana Bro Y primer año Está cumpliendo años El El Enzo Enzo está cumpliendo años El otro miércoles Primer año Vamos 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 Primer añito Bro Primer añito Bro Y todavía anda de chillón Manuel te manda saludos Snyder Dice que Saludos Por el día del amor Y la amistad Por llevar dos años De seguir la página Ok Es lejos No es lejos Es lejos Es lejos Down Left Down Why Down Left Down Ahí está Venga vamos 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 Vamos, vamos. Siguiente. ¿Ya estás listo? Espérame, espérame. Espérame, espérame. Yo a mi primer año ya trabajaba. Espérame. Es frase que diría mi abuelo. Espérame. 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 Vamos, vamos El tengo una nueva insignia Vamos, ok, venga A ver ¿Tienes una nueva insignia, bro? ¿Te la dio el don Facebook o qué? Perdón, es que tengo que compartir el directo, ya saben Ya saben que yo tengo que promocionarme yo solito Quiero hacer el X-Ray Descatado Vamos Listos, listos Buena, 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 buena ¿Cómo se dieron cuenta, bro? Yo ni sé Yo ni sé cómo poner las insignias, bro Yo solo pongo vamos directo y vamos, eh A compartir, no A ver, vamos con el siguiente movimiento Finish move Ok Down, left, right, B Media Down, left, right, B Ahí va Jason Ah, eso no tienes que tener como un admin que te los ponga, Manuel El don Facebook te los pasa así, te los asigna así el solito No sabía, eh Aprendí algo nuevo hoy Yo creí que teníamos que tener un admin Para poder a Para poder hacer eso, eh Combate de necio Combate de necio ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? El don Facebook, bro Después de esta vamos con el predador, bro, ¿ok? No, con el Sí, con el predador, no con el alien ¿Tú crees que tus hielos me van a detener a mí? ¿A Jason con el machete, bro? Por favor Esos cubitos de hielo No dan ni calor Ni frío hacen, eh Uf Vamos, eso, bro Uf Ah Facebook Pero No hay que hablar de Facebook, eh Porque después me tumba el directo Facebook, eh Ya saben cómo se pone don Facebook Eh, no hemos hecho ningún X-Ray, eh Vamos Vamos Tubos de hielo no dan calor Palabras sabias del Offensive Dukes Ok, vamos a ver El off move, off move es Down, right, left, left Down, right, left, left Down, right, left, left Bro, lo estaba haciendo, pero no hizo nada, bro ¿Qué le di? ¿Qué le di? Mira Le di El agua, la luz El techo Comida El carro El teléfono El internet ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo? ¿Qué? No le di, bro Jason contra Jason Le eché gasolina al carro, bro ¿Qué más, bro? ¿Qué más? Bro, me gusta jugar con Jason, bro Jason Saqué la basura La de los trastes Sí, bro Bro, no me tocó, bro A ver, el X-ray ¿Qué no hice, bro? Créelo, no, bro Sí hice Sí hice desayuno, bro Hice Hice pancakes Hice pancakes en la mañana A ver, bro ¿Por qué este no lo puedo hacer? Down, left, right, right 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 Down, right, wrong Sí, mira Estoy haciendo directo también ¿Qué más, bro? No, bro El Jason gana Sí, eh Hice desayuno, bro Hice pancakes verdes Unos pancakes verdes Que nos habían regalado Era como el polvo verde Que nos habían regalado Para Navidad Y apenas los hice hoy Me bugué, bro ¿Por qué? Venga, vamos Bro, yo creo que Jason No hemos perdido ninguna Con Jason, ¿no? Es que no Wow No me las puedo en español, bro Eso es lo que pasa, ¿eh? No me puedo en mis direcciones El español, bro El gringo Izquierda, derecha Derecha, izquierda Izquierda, derecha Derecha, izquierda Ok Ok, vamos a hacer otro finishing No sé por qué Eso no lo podemos hacer So Down, left, down, left Why? Down, left, down, left Why? Venga, vamos Ahí va, ¿eh? Jason Viene Fatality Derecha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 wow que esto lo vamos a cortar en mitad finish move down, left, down, left, wide down, left, down, left, wide venga, vamos a cortarlo en mitad si bro por comentarios así perdemos perdemos creabilidad de facebook y nos quita las páginas por comentarios así es bien sensitivo el don facebook peora mucho shindog ya vamos contra shinok otra vez venga, vamos el dios shinok bro, el directo dejó de funcionar por 30 minutos no había señal, ¿lo puedes creer? wow, tiré el machete bro vaya tirador uff, ni me tocó bro ni me tocó let's go vamos roku a ver la historia de jason si bro si bro es god bro fuck man me encanta bro me encanta bro yo creo que yo creo que también el predador el predador ha de ser así bro como jason y y Siemblen ante mí, mientras absorbo el poder de la tierra. Yo creo que a Shinnok no le podemos hacer patality. Yo soy Goku, yo soy Kakaroto. Uf, uf, primer muerte, ¿no? Uf, me agarró con el juego, bro. ¿Por qué no me hacen patality, bro? Quisiera ver... La señorita religiosa ya se enojó con Jason. Siempre me gana, eh. Shinnok, el último, eh. El último siempre me gana, eh. Vamos, vamos. Uf. Wow, eh. La pelea está más buena que la de las UFC, eh. Que los puro boxeo. Uf. Uf. No. Comete la Jason. Let's go. Igual que Scorpio, Jason Borges era un... Un espíritu vengativo. Un espíritu vengativo vuelto a la vida. Su sed de sangre había acabado con cientos de víctimas. Lu Kang, nuevo gobernante del infierno, se dio cuenta. Un asesino inmortal como Jason le sería útil en sus planes de conquista. Atrajo a Jason al infierno. Atrajo a Jason al infierno y le ofreció un inacabable festín de matanzas. A cambio de su lealtad. Jason, en respuesta, destruyó a Luca. ¿Qué? ¿Qué? Y podré? Ok, ahora con quién Ni sudó Jason, no, rapidito Rapidito Un Jason crack Un crack Jason Ok, ahora con quién Contra, bueno, no, con el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por el Leo Kain Predador, sí, sí, sí Vamos con Con el predador Pero porque eso, mira, ya hice este Ayer hice este Ah, eso ya hicimos Ok, con una cariñosa, dale pues ¿Con cuál? ¿Con Kitana? ¿Con Tania? Vamos con Tania Un poco Tana Oh, el borracho Borracho Vamos con esta Venga Quiero que se repita La ocasión Quiero que se repita Una vez luchamos juntos Mucho ha cambiado desde entonces Sí, una pena Ok, espérate bro Dice Dice Para que sea más chido Cambia de variantes Cada personaje O también de skins ¿Cómo hago eso, bro? Me suena de la idea, bro Pero ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso, bro? Parece jugar con todos, ¿no? Dice O sea, al momento de seleccionar un personaje Debe de aparecerte las skins Cada personaje Si No me salen skins, bro En el 10 hay En el En el En el 11 Sí sé que tengo Que tengo skins Para escoger, bro Venga, vamos Ahorita vamos a ver La Life Followers, bro Oof 810 exacto, bro Wow, bro Grandísimo Crash, bro Ah, no Se me olvidó Ver los Los finishers No Lo hice Down, up, B Pero no hizo nada, bro A ver cuántos llegas tú Hey Te faltan como 12, ¿no? Crack Te faltan Pero ya mero le llegas, ¿eh? Roku no creo que tenga El Cage No creo que pueda cambiar, ¿eh? Skins, ¿eh? Kakaroto Kakaroto ¿Por qué será que el tiempo pasa muy rápido, bro? Yo creo que todo el tiempo pasaba rápido aquí en Estados Unidos A la madre Oof Yo, what's up What's up, playboy What's up, luchi What's up, luchi What's up, luchi Vamos a ver, vamos a ver Right, left, down, down Wow 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 What's up, luchi I don't know if you heard me What's up, what's up, what's up Dude, that was crazy Y si, miren que fatality, ¿eh? Ja, 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 ja Oh, yo creí que era el de cuatro manos, bro Imagínate que lo hubiéramos hecho Imagínate que lo hubiéramos hecho El fatality en la de las cuatro manos, bro Hubiera cortado cuatro manos, ¿eh? No, yo creo que lo hubiéramos hecho ¿Qué? ¿Qué? No, yo creo que lo hubiéramos hecho No, yo creo que lo hubiéramos hecho ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Uf! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Uf! Sí, bro, sí la he visto, sí la he visto. Vi una que salió de muñequitos. No, sí, vi la nueva que salió. Sí, vi la nueva que salió, pero no me gustó tanto. Pero no estaba ni mal, ni tan buena, porque solo la vi una vez y no la he volvido a ver desde entonces. Right, down, down, hey. Cerca. Right, down, down, hey. Pero sí lo hice, bro, ¿por qué no? Right, down, down. What's Gucci, bro? What's up, playboy? ¿Qué pasó, paraquito? ¿Cómo vas, broski? Feliz año, feliz día del amor y la amistad, eh? Venga, bro, mira, estamos jugando aquí un poco de combate mortal, eh. Uh, las cariñosas, las cariñosas, bro. ¿Cómo estás, broski? Pero, 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 me, vamos, 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 ok. ¿Qué andas paraquito? ¿Qué andas paraquito? Venga, vamos. Venga, vamos. Bro, mira eso, bro, mira eso, bro, mira eso, bro. vamos a ver la historia de ok, vamos a ver ok es right, down, down hey, pero porque no la puedo hacer right, down, down hey yo creo que ni que tan cerca, bro, yo creo que no tengo que estar tan cerca katana tiene muchos fatalities tiene como 4, pero no me pego ninguno what the fuck sonia blade uff uh huh huh uh uh vamos vamos si me gano bro no creo que me haya ganado bro eso let's go pan con queso bro de sangre bro de sangre ok bro ok mira es left down down a left down down a ahí está de left no era de cerca bro ese fue el que hicimos la otra vez no? ese ya lo habíamos hecho no me gustó ese no me gustó wow hay cuatro reacciones gracias cracks borracho borracho ¿ya se han visto todos los fatalities del borracho o no? vamos vamos Vamos, vamos, let's go Round 2 Down, left, right, left Down, left, right Left, right, left, no Kitana wins Kitana wins Vamos No hombre, no pude ganar la brutalidad Era de media, no, estaba muy cerca, no Vamos, vamos, vamos Y las Blutaralys Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Me ganó, bro Me ganó, me ganó Me la bloqueó toda el bro Vamos, vamos Wow Ah, quiso hacer el finish, pero me pegó Me ganó Reptile, bro Me ganó Reptile Que déjame Tengo que compartir el directo otra vez Ustedes saben Que yo comparto el directo Cada vez que pueda Nombrero Espérame Espérame, espérame, espérame Ahorita voy, ahorita voy Vamos Que venga A reintentarlo, eh Que se puede, que se puede Estoy compartiendo en Estoy compartiendo el YouTube No en Facebook Wow, eh Bro Para saber cómo hice eso No lo pudiera volver a hacer otra vez, eh Eso, vamos, vamos Listo, listo, venga, vamos Si se puede, si se puede, si se puede Si, bro A ver cuáles salen, bro Uh, miren el cocodrilo que va ahí Wow, ya van a ser las once Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es down, left, right, left Down, left No, down, left, right, left No, hombre, bro Puta madre, huevón Ahí se van, ahí van a ser las doce, bro No he hecho, no he Solo hice dos fatalities, bro Wow, que huevonada, eh No, hombre, no Aquí, a este le, a este le tenemos que poner Bro, a este le tenemos que quitar las manos, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, Snyder, venga Bro Bro, este me va a ganar, bro Wow Wow Vamos, eh Eso, bro Uf Un modo carrera en FIFA Cuando, no creo que lo Honestamente, bro No creo que lo haga Pero sí quiero jugar otra vez con los Con los panas FIFA, eh Quiero jugar otra vez con los panas FIFA Pero Modo carrera, no, bro No tengo No tengo tiempo para dedicarle el modo carrera, bro El que voy a jugar, bro El que se viene la semana que viene La semana que Que vamos a empezar Va a ser el de Harry Potter, eh El de Harry Pewter Lo voy a comprar Se lo voy a regalar a A mi hijo de De cumpleaños Jejeje Jeje Jeje Ok, vamos a ver Por favor Por favor Por favor Por favor Down Down Right Left Right Down Left Right No Bro What the fuck Porque no lo pude hacer Será el sueño No lo puedo creer Que no lo pudimos hacer Bro Porque no me están saliendo Las fatalities, eh Qué suerte la mía, no Y el viernes Snyder Sí 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 Sí, lo tengo que jugar Para que esté bien, bro Para que cuando él cumpla Para cuando cumpla los años Puede haber que esté bien Lo estoy probando Desde tiempos, eh Pero sabes qué Voy a Creo que voy a jugarlo Sin Sin hacer directo Las primeras La primera Para poder crear El jugador Y todo eso Lo voy a hacer Sin directo, eh Porque supuestamente Se tarda bastante Para hacer eso Sí, bro Vamos Imagínate que Para terminar la torre Sí, bro Falta Ese es el último jugador Bueno El penúltimo jugador, eh Para terminar Para terminar la torre, eh Uff, bro Uff Uff Quedaban 30 segundos, bro Fuck Vamos, bro Vamos, bro wow Venga A ver, a ver El espíritu navideño No, no pude ver la fatality Si, por un año más, bro, vamos con Estos directos Nunca van a parar, eh Versar las dos Los directos Mientras tenga computadora Y me gusten los videojuegos Los directos no paran, eh Solo que en realidad Llegué a fallecer Solo pude hacer un fatality, bro De los cuatro que tiene Bro, y esas manos No las tenía Oh, wow Tienen manos chiquitas, eh Bro Descarado Descartado No Sí, bro A ver, le gané, le gané O me ganó Eso, bro No, van por 10 años Un van de 100 años, bro Imagínate Uf Ojalá que aquí ganemos Ojalá que aquí ganemos Vamos, vamos Eso, bro Fuck yes Me ganó una vez No, me ganó una vez Vamos Uf ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Que perdió las manos en una puesta con Sub-Zero. Bro, ¿vieron esa? ¡Vamos, bro! ¡No, Mónica, no! ¡Vamos, bro! ¡Eso, bro! ¡Yes! La cariñosa ganó. La cariñosa pudo. ¡Manuel! Muy cierto, Manuel. Muy cierto, Manuel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy cierto, bro. Kitana se encontró caminando por las calles de una ciudad deslumbrante. Se trataba de Eden, un reino libre del mundo exterior. Y Kitana era su bella reina. Esta era la línea temporal que Raiden no había alterado. La tierra había sido destruida por Shao Kahn. Pero Kitana había sobrevivido a la destrucción y unido los otros reinos para acabar con él. El resultado fue una paz duradera. Kitana despertó de su visión para encontrarse en el infierno. No era la reina de Edenia, sino una condenada del infierno. Y odiaba a Raiden por esto. No era la reina de Edenia, sino una condenada del infierno. No era la reina de Edenia, sino una condenada del infierno. No era la reina de Edenia, sino una condenada del infierno. Dice, nuevos objetos desbloqueados. A ver, déjame, voy a buscar lo que dijo Roku, eh. Quiero ver si podemos cambiar. Ah, pues no, está, está. Ustedes saben, ustedes saben. Meta de oro, wow, eh. ¿Por qué no veo que mis jugadores? Oh, con la X, bro, con la X. Con la X le quitamos. Aquí están los K. Sí, están mejores que la X. Aquí están, bro, traje de combate, eh. Pero como sé que es lo que estoy comprando, eh. What the fuck is this? Pero no le hizo nada, eh. No tiene otros trajes, bro. A ver, déjame ver. Vamos a ver. A ver qué traje tiene, solo quiero ver qué traje tiene. Oh, sí tiene traje diferente, bro. Oh, 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 oh. ¿Qué te pareció, bro? ¿Qué te pareció, bro? Jeje. Jejeje. Sí, bro, yo ya también voy a terminar directo después de esta pelea, bro. Ya estoy cansado, ya. Tengo que ir a dormir, bro, para que me llame de asparto temprano, eh. Que me cuides, bro, que descanses, eh. Oh, wow, por qué se había puesto en la pantalla roja, eh. Ah, no le puede ser. Wow, eh. Listo, broskis. Ok, broskis. Ok, bro, hoy sí, eh, a dormir, eh, a dormir, ya, ya da sueño. Ah, no sé, ok, mira, no sé si el viernes, bro, juguemos a... Si el viernes sí juguemos a el Residente, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí el viernes voy a jugar Residente, eh. Ah, mañana, no sé, no sé si voy a jugar este mañana o... O Bob Esponjas, bro. A ver qué, a ver qué jugamos, bro. Pero sí, bro, ya da sueñito, bro. A dormir, a dormir, a dormir. A soñar con los angelitos. Que descanses, bro, eh, te me cuidas, eh. Sí, el viernes sí, el viernes Residente nivel 2, porque ya lo tengo. Vamos a ver, eh, voy a ver el que me dijiste, bro, el que me dijiste de Steam. No le he puesto mucha atención, pero lo voy a buscar un día de estos para ver cómo está el corporativo. ¿O cómo es que se llamaba el que me dijiste, bro, el de Steam? Bueno, estoy en Steam. Déjame, a ver, dime el nombre. Voy a cerrar el juego. Voy a cerrar el juego. Ah, shit, lo cerré. Fuck. A ver, ¿cómo es que se llama el de terror, bro, que me dijiste? Polfia, something like that. Déjame ver. Ok, aquí está. Ya lo encontré. Pazfobia se llama. Ya lo encontré, ya lo encontré. Déjame ver. Es ese, ¿no? Es ese, ¿no? Y es cooperativo, dices? Jejeje. Ok, guau, guau. Dale, bro, te me cuidas, eh. Que pases, que pases feliz noche, bro. Bye. 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 Bye.